José Adonai, visto por última vez el pasado junio de 2020. Los hermanos Guerrero, desaparecidos desde el pasado 18 de septiembre de 2021. Y el más reciente, Stanley Cabrera, quien a punto de graduarse, desapareció el pasado 2 de septiembre. Estos son solo algunos de los muchos casos de desaparición aún sin respuestas y avances para dar con el paradero de las víctimas y por los que organizaciones defensoras de derechos humanos exigen un mayor compromiso al Estado frente al incremento de este fenómeno. Denunciaron la falta de transparencia y contradicciones en las cifras presentadas por las instituciones en estos casos. Según los datos brindados por la Fiscalía, a diario se reportan al menos cuatro desaparecidos. La PNC, por ejemplo, registra para el año 2020 un total de 1.534 personas desaparecidas. En cambio, la Fiscalía General para ese mismo año registra 662, lo que representa un subregistro aproximado del 43%. Entre enero y junio del año 2021, la PNC reporta 989 y la Fiscalía General solo 610. Los defensores de derechos humanos consideran que para la erradicación de este delito se requiere como parte del compromiso del Estado de prevención y no solo de reacción, tal y como se mencionó en la audiencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para abordar el tema. Y también nos sumamos a la petición que hacía la relatora sobre establecer cuáles son los mecanismos que está utilizando el Estado por medio de la prevención. Se habló mucho de respuestas oportunas, caracterizando y hablando un poco del caso de Chanchuapa, en donde los familiares después de cinco meses obtuvieron respuestas acerca de la identidad de los cuerpos que fueron encontrados en estas fosas. Entonces no podemos hablar de efectividad cuando se ha tardado tanto tiempo en dar una respuesta más efectiva.